¿Cómo se construye la historia de la paleovegetación del neotrópico? La doctora Aguaria Cárdenas-Sandy, a quien el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les va a presentar. Muchas gracias a todos por estar conectados con esta conferencia y les pedimos que las preguntas las hagan al final de la charla. Saludos cordiales a quienes nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a la doctora Aguaria Cárdenas el haber aceptado impartirla. La doctora Cárdenas es profesora e investigadora de la Escuela Centroamericana de Geología y del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica. A partir de mediados del 2021, es la directora de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR. La profesora Cárdenas hizo un bachillerato y licenciatura en Geología en la Universidad de Costa Rica. Y es en esta etapa, cuando desarrolló la fascinación por entender la dinámica terrestre durante el cuaternario, su interés por la interacción entre el medio biótico y abiótico durante el cuaternario, la llevó a realizar una maestría en biología en la UCR. Su tesis, o en su tesis, perdón, analizó los cambios en la vegetación durante los últimos 2.000 años en las zonas altas de Perú, utilizando polen fósil y partículas de carbón de sedimentos lacustres. Posteriormente, realizó sus estudios de doctorado en el Florida Institute of Technology en los Estados Unidos. Su desertación, exploró los cambios en la vegetación y el clima durante el último interglacial en Centroamérica, utilizando polen fósil de sedimentos del agua. Sus áreas de interés son los cambios costeros y terrestres durante el Pleistoceno y Holoceno, o sea, desde hace 1.8 millones de años hasta hace 10.000 años y desde hace 10.000 años hasta el presente. La biografía de Centroamérica, la biogeografía de Centroamérica, las estratégicas de adaptación y migración de las poblaciones de plantas en respuesta a oscilaciones climáticas y el análisis de los impactos de las actividades humanas en los procesos biológicos y biológicos. Todas estas áreas son su investigación actual. También, actualmente desarrolla proyectos de investigación relacionados con cambios en la vegetación en sitios arqueológicos costarricenses, análisis de proveniencia de sedimentos en Pacífico Norte, desarrollo de metanálisis de detecciones de fósiles para entender procesos de migración y especiación y especiación en paleo a recifes de Centroamérica. Está particularmente interesada en impulsar proyectos e iniciativas que promuevan la participación de mujeres en ciencias y el desarrollo de sus carreras en espacios libres de discriminación. Con nosotros, la doctora Cárdenas, a quien le solicitamos iniciar su conferencia. Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando vayan a ver esta transmisión. Como les dijeron anteriormente, yo les voy a hablar un poquito de cómo es que se reconstruye o cómo es que podemos saber esa historia de la vegetación muchísimo antes de inclusive los registros instrumentales. Y por eso vamos a ver cómo es que se realizan estos estudios. Lo primero que hay que entender es que en general cuando percibimos la vegetación, la percibimos en el hoy. Vamos a un parque nacional, podemos ir a Chararra, podemos ir a Monteverde y vemos un bosque hermoso. Pero esa es como una fotografía en el tiempo. Luego, los registros históricos e instrumentales nos permiten tener un poco más de visión acerca de cómo se suceden estos cambios. Pero es solamente con los registros paleoecológicos, con los paleoregistros, que se puede realmente ver el gran espectro. Pasamos de ver una fotografía a un cúmulo de fotografías a poder ver la película completa. Y en ese sentido podemos ver, digamos, la gran pregunta. Ahora, ¿cuáles son los retos y desafíos que tiene el estudio de la vegetación del pasado? Bueno, les dije que el tiempo es importante porque más bien es algo que nos sirve, ¿verdad? Tenemos un registro largo a través del tiempo de cómo se sucedieron esos cambios. Pero también el tiempo juega en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque resulta ser que conforme más viejo tratamos de que sean esos registros, más escasos son, más difíciles es de encontrarlos. Y otro reto y desafío que también tiene el hacer estudios de paleovegetación, tiene que ver con la preservación de los mismos restos vegetales. ¿Por qué? Porque resulta ser que las plantas en general tienen un bajo potencial de fosilización y en general se encuentran desarticuladas, ¿verdad? O sea, cuando las plantas caen y se descomponen, generalmente pueden estar desarticuladas. En algunos casos vemos que también pueden ser módulos, ¿verdad? Que quedan preservados como las hojas, el tallo, etcétera, etcétera. Los elementos florales que se pueden encontrar en el registro fósil en general son macrorrestos vegetales, ¿verdad? También tenemos microfósiles no polínicos como por ejemplo estomas, polen esporas y también partículas de carbón. En particular en esta charla les voy a hablar sobre el polen, las esporas y las partículas de carbón como indicadores para poder reconstruir la paleovegetación. En el caso del polen y las esporas, ¿por qué los hace tan buenos indicadores para poder reconstruir la paleovegetación? Porque tienen un alto potencial de fosilización. A diferencia por ejemplo de las hojas, que ustedes ven que las hojas caen y rápidamente se empiezan a descomponer y formar parte del humus del suelo. Los granos de polen están formados por una estructura muy básica pero muy dura de un material que se llama esporopolenina que resiste un montón. Es resistente a ácidos, oxidación, etcétera. Y estos los hace ideales para que cuando caen en una trampa, ¿verdad? O sea que caen en un lago o que caen en una cosa, esto permite que se puedan preservar fácilmente. Entonces por eso tiene un alto potencial de fosilización. En la actualidad podemos ver que el polen es muy utilizado para múltiples propósitos desde la industria petrolera hasta particularmente estudios palinológicos que tratan de ver cómo es la respuesta de la vegetación ante los cambios ambientales del pasado. Ahora, en cuanto a las partículas de carbón, las partículas de carbón ustedes las pueden reconocer fácilmente porque cuando ocurre una quema, ¿verdad? Cuando ocurre una quema, cuando ocurre un incendio, uno ve que hay unas viruchitas que vuelan en el ambiente. Esas viruchitas negras son esas micropartículas de carbón que pueden quedar también preservadas en las rocas y en los sedimentos y de esta manera estas partículas también pueden ser analizadas. Entonces estas partículas de carbón van a ser la evidencia del fuego en el pasado que puede ocurrir en zonas boscosas o en zonas de charral, ¿verdad? Las investigaciones con partículas de carbón generalmente exploran la relación entre el clima, la vegetación, el fuego y también la actividad antrópica cuando hay actividad antrópica en la zona y esa actividad antrópica está relacionada también con producción de fuegos. En general, entonces vamos a utilizarlo, les voy a contar cómo es que se hace esa reconstrucción. Entonces, a partir de partículas de carbón y a partir del polen fósil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que vamos a ver y colectar ese polen? Lo primero que hay que hacer es ir al sitio, ¿verdad? Y colectar ese material. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esos materiales? ¿Verdad? Eso es lo más interesante. Bueno, podemos encontrarlos y podemos extraerlos a partir del núcleo de perforación un poco como lo ven en las fotografías, que son dos tipos de perforaciones diferentes. Entonces, en una de las fotografías ven que las personas están subidas como en un botecito y en el medio de los dos botecitos se pone el equipo de perforación para sacar el material o el sedimento. En el caso dos, es una zona que ya está sin agua, ¿verdad? Y que simple y sencillamente lo que hace es que se lleva un equipo de perforación y se hace la extracción. También se pueden obtener sedimentos o materiales a partir de cortes de taludes de carretera, muestreos en suelos, en trincheras, en calas, en pozos, cualquier lugar que nos permita recobrar algo de ese material y ese sedimento. Luego, después de colectar ese material y ese sedimento, con mucho cuidado, porque hay que tratar de no perturbar ese sedimento cuando lo llevamos desde el sitio de muestreo hasta la zona, digamos, donde vamos a trabajar en el laboratorio. Entonces, luego de que tenemos estos, en el caso, por ejemplo, de los núcleos, como les estoy presentando aquí en el ejemplo, lo que hacemos es que vienen unos tubos, ¿verdad? Son unos tubos de aluminio o de PVC. Esos tubos lo que hay que hacer es que se tienen que cortar por la mitad, longitudinalmente, pero aquí hay algo muy importante. Resulta ser que no se pueden cortar así completamente, sino que hay que cortar los laditos, ya sea el PVC o el aluminio, y dejar la parte del centro y cortarla con mucho cuidado sin utilizar una sierra, porque si no, lo que hacemos es contaminar todos los sedimentos, mezclar todo aquello y entonces ya no sirve, se pierde el propósito del muestreo. Lo que se hace, además, es que se establece cuál es la periodicidad de ese muestreo, que muchísimas veces son 5 centímetros, 10 centímetros, 2.5 centímetros, dependiendo de la resolución y también de las preguntas de investigación que se tengan que contestar o que se quieran contestar con ese núcleo. Aquí les muestro un ejemplo para que vean cómo uno puede con una cucharita ir sacando los materiales y algo muy importante es que esos materiales, lo que vamos a hacer es sacar un volumen específico. En este caso, este muestreo que les estoy mostrando es de un centímetro cúbico. Ahí pueden ver un muestreador, es un muestreador bastante, digamos, bastante bonito, pero también se pueden utilizar otras cosas. Cualquier elemento que funcione para poder medir volumétricamente un centímetro cúbico también funciona. Por ejemplo, entonces una jeringa puede funcionar. Se hacen unas pastillitas, yo le digo que se hacen como unas aspirinas, se hacen unas pastillitas y esas pastillitas, en este caso un centímetro cúbico, las depositamos en unos tubos que están estériles, que están completamente nuevos. Y luego de que hacemos el muestreo, tenemos que hacer un proceso de extracción. Este proceso de extracción tiene que hacerse con mucho cuidado, porque si no, se puede hacer una contaminación del material. Entonces, aquí podemos ver que esas extracciones están relacionadas con la utilización o el ataque de la muestra con reactivos desde, digamos, por ejemplo, HCL, KOH. Se hace un proceso de acetólisis e inclusive se utiliza en algunos casos ácido fluorídrico. Y aquí es donde les decía que el polen es realmente resistente. Bueno, durante todo este proceso de extracción utilizamos ácido sulfúrico, aniridocético, ácido fluorídrico y el polen es el que sobrevive. Inclusive los sedimentos y los minerales se disuelven y se descomponen y lo que nos queda es el polen. En este caso les estoy presentando la extracción tanto de polen como de partículas de carbón. En la parte superior se ven unos tubos bastante negros, hay una extracción de polen. Y en la parte superior se ve como en esta técnica que es por flotación, la parte superior, la parte donde está flotando en un líquido denso, corresponde con el polen. En la parte inferior donde ven que hay alguien que está como utilizando una net, ¿verdad? En eso lo que estamos sacando es las partículas de carbón que van a quedar atrapadas en esa malla y el resto del sedimento que no nos sirve, pues se va a lavar. En el caso del polen, hacemos láminas, ¿verdad? Que se ven en el microscopio de luz regular. Y en el caso de las partículas de carbón, utilizamos un estéreo para poder identificarlas. Y estas fotos que les puse aquí es justamente lo que uno ve en el micro. Bueno, más o menos bonito, pero así más o menos es como se ve. En el caso de las imágenes de los lados, corresponde con fragmentos de partículas de carbón, tan y como se ven en el estéreo. Y en la imagen del centro lo que pueden ver es un grano de polen. En este caso es de un zacate, es de una coase. Les pongo esto aquí porque después de hacer las extracciones, decimos que hacemos unos conteos. Puse conteos entre comillas porque es como la forma coloquial en que nosotros decimos, vas a contar una muestra, ¿verdad? Pero contar una muestra no quiere decir un pedacito, dos pedacitos, un grano, dos granos. El conteo en realidad implica hacer una identificación del material. Entonces, lo que hacemos es que cuando nos sentamos en el microscopio y vamos viendo cada uno de los granos, vamos identificando cada uno de esos granos. Y podemos ver de qué familia o de qué género o de qué especie están relacionados. En general, hay como todo un acuerdo, digamos, en la palinología de que generalmente se deben contar unos 300 granos. Les puse esa curva que está ahí, que corresponde con múltiples conteos hasta 500 granos, pero lo puse ahí para que vean que más o menos en 300 granos se da, digamos, una curva o la curva de conteo se estabiliza y por eso se dice que 300 granos permiten más o menos poder ver cómo es la estructura de una comunidad vegetal en una muestra de porno. Entonces, a partir de estos materiales es que se construyen los estudios de los cuales les voy a hablar ahora. Todo esto que les expliqué de cómo se hace es lo que se ha hecho para los estudios con los cuales vamos a comentarles a continuación. A continuación voy a hablarles de tres casos, de tres casos particulares, ¿verdad? Vamos a hablarles sobre el lago Chalco en México, ¿verdad? Este lago es muy interesante porque va a tener un registro que está relacionado con esa transición de zona biogeográfica entre la zona biogeográfica neoártica y la neotropical. Entonces, vamos a ver que hay taxones de ambas zonas biogeográficas o características de ambas zonas biogeográficas. Luego vamos a ver una sobre el paleolago del Valle en Panamá y luego vamos a ver un estudio que resume algunos estudios sobre varios lagos en la Amazonía. Ok, en el caso del primer sitio de estudio que vamos a conversar corresponde con el paleolago del Valle en Panamá. Ahí pueden ver un poco la localización, ¿verdad? Y algo muy importante es que en el caso de este registro no es un registro tan reciente. De hecho, es un registro bastante raro porque es un registro que permitió hacer un estudio del último interglacial. ¿Qué es el último interglacial, dirán ustedes? Bueno, el último interglacial fue el último periodo caliente antes del que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué es importante estudiar un interglacial? Bueno, porque resulta ser que nos puede indicar cuáles fueron las condiciones en las cuales vivió la vegetación en un periodo tal como el que estamos viviendo ahora de un periodo caliente. Bueno, algo interesante es que aunque en los últimos 10.000 años hemos vivido en el interglacial actual y nos parece muy común, en realidad los periodos calientes son los menos frecuentes en la historia del planeta. De hecho, como puse ahí, más o menos solamente aproximadamente un 15% de los últimos 500.000 años corresponden con interglaciales, o sea, corresponden con periodos calientes. Entonces, vean que encontrar además registros que tengan esa interglacial son muy particulares. Y afortunadamente en Centroamérica tenemos algunos de estos registros y este del Valle es uno de esos que les voy a comentar. Entonces, el registro del Valle particularmente que se estudió corresponde con un registro que va más o menos de los 110.000 a los 130.000, de los 130.000 años, aquí lo puse en el contexto de la temperatura y de las concentraciones de CO2, que es generalmente como se trata de visualizar un poco la paleoclimatología. En el caso del Valle corresponde con lo que se llama el NIS-5, que es el interglacial, y particularmente el periodo que estoy estudiando, ven que se utilizan unas letritas, son las letritas D y E, corresponde con ese rango temporal. Ahora, ¿a dónde es que particularmente queda ese lugar del Valle? Bueno, el Valle es muy interesante porque resulta ser que corresponde con una caldera, o sea, con un antiguo volcán activo. Y este complejo volcánico desarrolló una caldera y en el centro, bueno, de uno de los cláteres, quedó, digamos, una depresión que permitió la formación de un lago. Ese lago, ¿verdad?, se fue llenando de sedimentos y posteriormente se colmató y corresponde con ese lugar que se llama el Valle de Antón. Interesante que actualmente uno va a ese Valle de Antón y no hay por ningún lado un vestigio de que ahí hubo un lago, ¿verdad? O sea, está completamente, inclusive, urbanizado. Es una zona de vacacioneo, inclusive, que algunas personas tienen su casa de vacacioneo y vienen desde el centro de Panamá hasta el Valle de Antón porque es un clima muy fresco con respecto, por ejemplo, al centro de Panamá. Entonces, el Valle es el primer registro que vamos a estudiar. Les voy a presentar un poco los principales taxones que se encontraron. Generalmente, a veces, cuando la gente piensa en esos interglaciales o en esos cambios, a veces piensa que va a encontrar unos cambios radicales en la vegetación, ¿verdad? Y, curiosamente, lo que encontramos en este registro es que no necesariamente. Sí hay cambios, y vamos a ver que hay cambios en los ensamblajes a través del tiempo, pero son más graduales, menos marcados y tangibles de lo que esperábamos. Vamos a ver que hay algunos taxones, como las morazio-ticase, que son generalmente árboles, como, por ejemplo, los ficus, esos que nosotros compramos para embellecer las casas, por ejemplo, son de esa familia. Tenemos las hembrosas y las asteraces, ¿verdad? Y tenemos los zacates. Hay un montón de esos taxones que parece que sí son muy constantes a través de todo el registro, ¿verdad? Luego, vamos a tener otro grupo que tiene un, digamos, un ligero descenso, ¿verdad? Que son esas plantas que están más relacionadas con algo un poco más como de charral, como de hierbillas, ¿verdad? Y, por último, tenemos algunos taxones que son interesantes, que aparecen y que son indicadores de otras cosas. Entonces, por ejemplo, los cuerpos, que son los robles, para esta zona, los robles aparecen en los periodos donde empieza a ponerse un poquito más frío. Entonces, esa aparición lenta de los robles que podemos ver en la gráfica nos indica que hay unas condiciones que empiezan a hacerse un poquito más frías. La gumblera, ¿verdad? Que ustedes, fácil, fácil, la reconocen, los que han ido al volcán Irasú, por ejemplo, hay unas plantas que tienen unas hojas gigantes y que son muy gruesas, ¿verdad? Esas son gumbleras y también en el cerebro, la muerte no las puede encontrar. Ellas les encanta como ese clima, como ese clima frío, pero también húmedo. Entonces, esas gumbleras nos indican que ese más o menos era un poco el clima en ese momento. Les puse aquí un resumen de estos taxones, pero en general vean que encontramos 158 morfotipos o taxones de material que corresponde con plantas terrestres y 14 que corresponde con taxones acuáticos. Ahora, queríamos saber exactamente cómo era que se comportaban estas, digamos, el bosque en estas zonas del valle. Y lo que hicimos fue que corrimos unos análisis estadísticos de estadística multivariada, porque una cosa que ocurre con los registros o los datos de polling es que son matrices bastante grandes, ¿verdad? Ustedes tienen un montón de especies con un montón de presencias y abundancias. Entonces, la forma de poder resumir y visualizar todo ese montón de datos es utilizando estas técnicas estadísticas que nos permiten comprimir esa variabilidad y poder verla en un gráfico. De esta manera, podemos determinar que hay dos ensamblajes característicos, digamos, en esta zona. Un ensamblaje de plantas que está más relacionada con condiciones frías y húmedas y otro con condiciones que eran más secas y estacionales. Luego, tratamos de ver las muestras a la luz de la temporalidad. ¿Se acuerdan de aquello? Si era el interglacial en la parte E o en la parte D. Y lo que podemos ver es que se ve que hay una transición desde la sección E hasta la sección D, por eso los puntitos negros que van en transición hacia los puntos rojos. Luego, otra cosa que quisimos explorar era cómo era la señal del clima que nos dejaban ver esas plantas de la zona. Y para esto, lo que generalmente se hace en paleoclimatología y paleocología es que se comparan los registros con registros previos. En este caso, les puse aquí un registro de esa variabilidad que está presentada por los DSA, tanto para el eje 1 como para el eje 2. Y luego también aquí tenemos, en el caso del valle, mientras yo estaba haciendo el desarrollo del polen y las partículas de carbón, había otra compañera que estaba haciendo las diatomías. Entonces, puede tener los datos de la relación de bentónicos contra plantónicos. En el caso de la temperatura, lo que podemos ver es que más o menos la tendencia de ese eje, del DSA, nos indica que hay una coincidencia entre la tendencia que muestra el registro del valle con lo que muestran los registros en otras zonas, bueno, tanto en el registro de Vostok como en el registro de las peliotema de Leviatán. Luego, en el caso de la disponibilidad de humedad o cuán húmedo es el ambiente, podemos utilizar el registro de la cuenca de Cariaco, que es un registro bastante grande. En este caso, utilizamos el molibdeno, que es un indicador de que hay condiciones más húmedas o más secas, dependiendo de si hay más o menos concentración. Y lo que podemos ver es que eventualmente hay algunos momentos en que hay coincidencia entre ese aumento en la humedad disponible en la cuenca de Cariaco y lo que hay en el caso del valle. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que este periodo entre 130 mil y 110 mil años se caracterizó por esa tendencia al enfriamiento y además un incremento a la humedad. Y esto, quiero dejarme claro que es muy importante porque a veces la gente siempre relaciona glacial, hielo, seco, ¿verdad? Y eso no es así necesariamente en todo el planeta, sino que las condiciones ambientales dentro de un glacial o un interglacial pueden cambiar. También algo muy interesante que encontramos en cuanto desde el punto de vista ecológico es que vimos que a pesar de que esos cambios eran muy graduales, nos dimos cuenta que a lo largo de este registro había una coexistencia de taxones de tierras bajas con taxones de montaña. Bueno, y eso fue muy interesante. Y algo que también nos pareció interesante es que pudimos ver que durante los periodos donde se da esta amalgama, sobre todo de taxones de tierras bajas y de montaña, son los periodos donde tenemos una mayor diversidad en los registros. Y esto resulta ser sumamente interesante porque nos permite ver, además vean que es un registro de bastantes miles de años que nos permite ver esa tendencia de cómo es que evolucionan las comunidades vegetales. Esto en cuanto al primer sitio de estudio. El siguiente sitio de estudio también está cerca de Costa Rica, corresponde con el paleolago de Chalco en México, en la zona central de México. En este registro también exploramos el interglacial que les había contado anteriormente, el último interglacial, el periodo caliente antes del que estamos viviendo en la actualidad. Pero este tiene una característica muy interesante. Y es que más bien estamos viendo el final de ese periodo cálido y la entrada al MIS-4 que es un glacial. Entonces podemos ver en este registro vamos a poder ver cómo es que las comunidades vegetales reaccionan a esos cambios que están relacionados con la inserción glacial. Ahora, ¿dónde queda Chalco? Bueno, Chalco queda en la cuenca del centro de México. Bueno, hay algunos nombres que tal vez a ustedes les suenen familiares como Texcoco o Xochimilco, ¿verdad? Entonces ese lago de Chalco queda hacia el sur, digamos, de la cuenca de México. Algo interesante es que la historia de esta zona, ¿verdad? Es una historia muy lacustre, o sea, de un gran lago que luego se separan diferentes lagos. Y en la actualidad, como se ve en la fotografía ahí, lo que tenemos son parches de zonas que todavía tienen cuerpos de agua, en algunos casos intermitentes. Y de hecho se utilizan mucho para la agricultura. Y entonces en una de esas zonas fue donde se hizo esa perforación. Recuerden que les había contado que generalmente tenemos el número mágico. ¿Se acuerdan cuánto eran? 300, efectivamente. 300 granos era el número mágico para poder más o menos identificar cómo es el espectro de esa comunidad vegetal que vive en un momento dado. Resulta ser que, como ocurre en la ciencia, pues nada, no hay regla que no tenga excepciones. Y en este caso fue una de ellas. Resulta ser que cuando empezamos a ver las láminas de sección delgada, con el material, nos dimos cuenta que tenía muchos, muchos, pero muchos, muchos, muchos granos de polen de pinos, que son esos aladitos que les puse ahí en la fotografía. Resulta ser que cuando empezamos a hacer el conteo, ¿verdad? Y llegaba a mis 300 granos, y resulta ser que casi todos eran pinos. ¿Verdad? Entonces había un problema porque resulta ser que yo lo que iba a decir era que todo era puro pino, pero ojo, ¿verdad? Resulta ser que los pinos particularmente les encanta producir polen. Son de esos que producen mucho, 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 mucho polen con respecto a otras plantas. Entonces había una sobre representación de estos taxones en el registro. Entonces tuvimos que recurrir, ¿verdad? A la técnica de la exclusión. Entonces se llegó al acuerdo de contar 300 granos sin que los pinos estuvieran contados. Eso quiere decir que se identificaron 300 granos de cualquier otro taxón que no fueran los pinos, pero siempre se contaban los pinos. ¿Verdad? Eso o llegar a un conteo máximo de 2.000 granos de pinos. ¿Verdad? Que en algunos casos de hecho se llegaban a muchísimos más granos de pinos por esa sobreproducción. ¿Esto por qué? Porque imagínense que si yo solo contaba los pinos en el fondo yo no podía ver cuál era la demás gente que estaba ahí atrás. Bueno, era como que los pinos no me dejaban ver qué otras plantas realmente estaban ocupando, digamos, ese espacio y siendo parte de la comunidad vegetal. Entonces ese fue como un ajuste que se tuvo que hacer y al hacer el ajuste entonces justamente fue cuando salió las verdaderas estructuras de la comunidad. En este registro se encontraron 68 taxa terrestre y 16 acuáticos. ¿Verdad? Algo súper interesante es que vamos a ver que en toda esta secuencia lo que hay es una ciclicidad o una alternancia entre los pinos y los cuercos y los avis. ¿Verdad? Entre los pinos y los robles. Y lo que nos dimos cuenta es que en algunos casos teníamos bosques de robles con pinos y en algunos casos eran bosques de pinos con robles. ¿Verdad? Pero era marcada la diferencia. O sea, las muestras de bosques que eran bosques de robles eran prácticamente puros robles mientras que los bosques que cuando eran de pinos la proporción de robles disminuía radicalmente a través del tiempo. Algo también muy emocionante de este registro es que se logró encontrar pisea que es un tipo de conífera que actualmente está, no se presenta en la cuenca del centro de México. ¿Verdad? Esas piseas su distribución en la actualidad está, o el inicio de su distribución perdón, está muchísimo más al norte, más hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, encontrar estas piseas en el centro de México para esta época es súper interesante porque nos habla de un ensamblaje de vegetación que no se encuentra en la actualidad, que es completamente diferente al que se encuentra en la actualidad. En este caso también como les dije una forma de tratar de resumir la información o la matriz de datos que se genera a partir de los conteos de polen es hacer estos DSA que les dije y aquí recuerdan teníamos polen de pino excluido e incluido. Entonces, lo que hicimos fue que corrimos los análisis incluyendo los pinos y excluyendo los pinos para ver qué ocurría. Lo que nos dimos cuenta es que los dos gráficos dan información, solo quedan diferente tipo de información. En el caso del DSA cuando incluimos los pinos nos damos cuenta que hay una marcada diferencia entre los bosques que están más relacionados con bosques de coníferas, o sea, con algo muchísimo más relacionado con algo templado con algo más hacia el norte y luego tenemos algo que son bosques que no son bosques de coníferas que están más relacionados con aquellos bosques de robles que son algo que podemos ver muchísimo más en Centroamérica. ¿Verdad? En el caso de cuando excluimos los pinos lo que nos dimos cuenta es que Madrid nos estaba dando como quién era un bosque más frío y cuáles eran bosques más fríos pero que estaban un poco más abiertos o sea, que no eran bosques tan densos. Resulta ser que los estudios de polen tienen una particularidad y es que a veces nos dicen cosas como estas, ¿verdad? Cómo era un poco la vegetación en la cuenca en general pero a veces también nos dan indicios de qué es lo que está pasando cerca del lago. O sea, de qué es lo que está pasando en esas orillas o en ese lago y eso fue justamente lo que nos pasó con este registro. Había una señal regional que nos estaban dando todos los pinos y los robles ¿verdad? Pero también habían otros taxones que nos estaban dando o nos estaban contando una historia de la orilla del lago. Y en este sentido pudimos detectar que habían cambios en la vegetación a nivel muchísimo más local. Ahí dice como un cartoon arriba vienen los diferentes indicadores como las plantas acuáticas, las esporas, los álix ¿verdad? Que son indicadores digamos de esa vegetación que está cerca digamos del lago. Y lo que podemos ver en esa reconstrucción que les hice ahí es que justamente esos cambios en este tipo de taxones están relacionados con qué? Con una disminución o un ascenso del nivel del lago. en este caso ¿verdad? Les puse una fotografía y es una fotografía de más o menos cómo es que podemos visualizar que eso se pudo haber visto en ese momento. Bueno, o sea, ese ensamblaje de plantas que ven en la fotografía es más o menos lo que esos gráficos nos están representando y cómo fue cambiando con el tiempo. ¿verdad? Ahora, resulta ser que eso es como pasó en ese momento en el último interglacial. ¿Verdad? Pero resulta ser que la actualidad es lo mismo que podemos ver que hay ahí. ¿Verdad? Solo que en otro sector. Me imagino que algunos de ustedes pueden conocer aquí. ¿Verdad? Esto es Xochimilco. ¿Verdad? Y Xochimilco también era un lugar con canales ¿Verdad? Donde también tengo los árboles de Salix ¿Verdad? Y donde evidentemente tengo las trajineras y las chinampas. Traje esto aquí a colación porque imagínense a una persona que se dedica a contar polen en mucho tiempo en el futuro y llega y lo que hace es que hace una perforación ahí ¿Verdad? Donde estaban las trajineras y estaban las chinampas. ¿Verdad? Posiblemente ya no cuente las cosas que yo encontré ¿Pero qué va a encontrar? Bueno, posiblemente va a encontrar un montón de material removido ¿Verdad? Por el paso de las trajineras pero también va a encontrar ¿Qué? Va a encontrar el polen de toda la agricultura que se generan las chinampas. Bueno, va a encontrar posiblemente va a encontrar los ayotes va a encontrar las lechugas va a encontrar todo ese tipo de plantas registradas y esto lo traigo para que vean que esto es un ejemplo actual de lo que realmente uno trata de encontrar en el registro fósil. En el caso de este registro de Chalco también tratamos de ver cómo funcionaba con la temperatura y la disponibilidad de humedad. Arriba también están las concentraciones de partículas de carbón y además de eso también los ejes del DSA. En el caso del lago de Chalco pueden ver cómo hay una consistencia bastante importante entre la tendencia que se presenta en el DSA y algunos otros lagos o algunos otros palioregistros como el lago Petén que queda por ahí cerca también el domo de Épica y la caverna del Eliatán. Y en el caso de la disponibilidad de humedad vean cómo el eje 2 del DSA nos muestra que hay una correlación relativa entre el comportamiento que se presenta en la cuenca de Cariaco registrada por los contenidos de molibdeno y lo que se produce en el lago de Chalco. Como pueden ver en estos dos casos que les presenté eran casos que eran bastante lejanos en el tiempo. Eran en el último interglacial. Estos registros son muy raros de hecho hay pocos registros en la parte de México y Centroamérica que lleguen tan lejos. Tenemos el registro del Valle que les dije el registro de Chalco y luego también el registro de Petemitzá son los registros que hay. La mayoría de registros que se encuentran en el resto de Centroamérica son registros mucho más pequeños son registros que pueden ser de 5.000 2.000 1.000 años. Entonces estos registros son muy extraordinarios y nos permitieron comparar un poco cuál era el comportamiento de la vegetación ante estos cambios climáticos en el interglacial. Vean que algo muy interesante es que en el caso del lago de Chalco hay diferencias muchísimo más marcadas en cuanto al cambio en la vegetación. Bueno, lo que les decía había momentos en que eran bosques de no coníferas relacionadas con robles mientras que en ciertos momentos eran bosques típicos de coníferas relacionadas principalmente con pinos como principal elemento en la comunidad. Mientras que por el otro lado dentro del mismo interglacial tenemos un lago que es de condiciones un poco más tropicales donde vemos que los cambios son un poco más matizados. ¿Verdad? Donde tenemos eso sí, esa mezcla de taxones de condiciones frías con condiciones de humedad pero nunca son transiciones tan abruptas como en algunos casos sí podemos ver en el lago de Chalco. ¿Por qué era importante hacer esos estudios o por qué son importantes sobre todo esos estudios del último interglacial? Bueno, porque nos permiten hacer una previsión. Muchos de estos estudios o de estos paleoregistros de cómo reacciona la vegetación nos permiten entender en el interglacial que estamos ahora y cómo es que de una u otra forma podemos hacer esas proyecciones hacia el futuro. Entonces es un periodo súper interesante de estudiar súper complicado porque es más difícil encontrar registros. Entonces cuando se encuentran son muy valiosos. Ahora voy a hablarles o vamos a pasar digamos a otra zona completamente diferente que es el caso 3 que les había mencionado. Este caso 3 corresponde con no puse un sitio de estudio porque es como muy grande puse un área de estudio que corresponde con la Amazonía. La Amazonía siempre es un foco de atención científica y de atención científica y de atención de la prensa y del mundo porque de una u otra forma las cosas que pasen desde el punto de vista de las comunidades digitales en esa zona tiene un impacto impresionante en el resto del planeta. Y lo que sí ocurre es que a pesar de que hay mucho interés a pesar de que se hacen estudios resulta ser que todavía no es completamente bien conocido o entendido cómo son esas dinámicas de la vegetación. ¿Por qué? Porque es un área enorme y porque también hay que buscar registros que lleguen cada vez más atrás en el tiempo y cada vez son más difíciles. entonces de una u otra forma cada estudio que se puede hacer en esta zona nos da como una idea más de cuáles han sido los precios que han operado en la Amazonía. Es una zona altísimamente diversa lo que también tiene muchos retos y desafíos desde el punto de vista palinológico y para la identificación de taxones a nivel palinológico. Hay muchas variaciones espaciales y temporales que también hacen como la dinámica más compleja y hay que ponerle además de esa capa de una enorme área una complejidad desde el punto de vista de biodiversidad también tenemos la capa de la ocupación humana y esa capa de la ocupación humana también va a hacer esa interacción entre el medio abiótico y también las personas que han habitado en la zona entonces eso lo hace como una zona realmente muy interesante en ese contexto y de este tercer caso que les voy a mencionar voy a hacer primero algo que es como pequeño bueno vamos a ver un registro particular que corresponde con el registro del lago limón el lago limón bueno está en los andes peruanos en este registro se recobraron bastantes metros de perforación se recobraron ocho metros de perforación que corresponde más o menos con dos mil doscientos años esto lo hace un registro para potencialmente ser de muy alta resolución porque porque se tiene ocho metros completos y en esos ocho metros tiene dos mil doscientos años de registro en algunos casos usted podría tener dos metros de 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 perforación y solamente tener dos mismos dos mil años entonces tenés menos resolución entonces por eso es que era un lago bastante importante e interesante de de estudiar es un lago también muy interesante porque está a la par de un laguito que ahora vamos a hablar que es el laguito sauce que está como al otro lado de la montaña que se ve ahí en el otro lado de la montaña en el lago sauce si hubo detección de ocupación humana prehispánica porque hubo presencia y ustedes dirán pero que es raro como tan cerca y no llegaban al otro lago resulta ser que particularmente este lago tiene una condición geológica que lo hacen no gustarle mucho a la gente y es que este lago está sobre un diapiro salino eso quiere decir que el agua tiene altas concentraciones de sales entonces no es como muy bueno ni le gusta mucho a la gente entonces por eso la gente se limitó a vivir preferiblemente en el otro en el otro lago sauce en el caso de limón vamos a ver que la diversidad era bastante grande van a ver las gráficas de polen que les traje estos son algunos de los principales taxones arborios por ahí hay típicos taxones de zonas tropicales luego también teníamos múltiple cantidad de taxones no arborios y también teníamos algo muy interesante que eran las palmas había presencia de cierta cantidad de palmas algunas indicadoras por ejemplo como la iriartea de condiciones de mayor humedad como un poco como suamposito a esas palmas les gusta vivir en una zona un poco más suamposa vean que este diagrama que les presenté es muchísimo más diverso que inclusive algunos que les presenté anteriormente pero lo que quiero presentarles sin mostrarles es un fenómeno que vemos actualmente pero que lo vamos a ver registrado en este paleoregistro resulta ser que cuando uno ve una quema ya sea una quema natural o inducida toda la vegetación se quema o mucha de la vegetación se quema queda un área abierta y siempre uno ve que después de un tiempo uno empieza a ver que hay unas matillas que llegan llegan unos zacates siempre llegan unos mismos sospechosos arbolitos arbustitos luego llegan unos arbolitos esos siempre son los primeros siempre son los que se lanzan primero y dicen aquí vamos independientemente de que no haya nada nosotros vamos a colonizar aquí de primeros y luego se hace toda una sucesión y cada vez empiezan a llegar otro tipo de plantas a colonizar la zona hasta que llega a recuperarse eso uno lo puede ver cuando hay incendios puede ver cuando chapean por ejemplo un charral o un lote luego siempre las plantas llegan a colonizar lo interesante de esto es que esto fue lo que podemos ver en el registro del lago Limón podemos ver que después de un pulso de incendios sostenidos había un aumento en los taxones pioneros esos que llegan primero esos acatillos esas ecropias que siempre llegan primero y también de los taxones de alteración que están generalmente relacionados con ambientes de vegetación como más abierta como un poco como lo que uno llama de charral entonces nos dimos cuenta que este registro estaba plagado de ese ejemplo que podemos ver en la actualidad y eso me parece sumamente importante porque era se podía ver esa relación entre los incendios por las partículas de carbón y la recuperación de la vegetación hasta llegar a tener hasta tener un bosque y eso me parece que es interesante de este registro porque es algo que es algo que es justamente de particularmente de este registro entonces como les dije ahí va a ocurrir una serie de periodos de incendio y después vamos a tener una recuperación con esos taxones que son primero los que llegan primero y de alteración y es interesante porque entonces nos damos cuenta que particularmente en esta zona esos regímenes de incendios naturales están jugando un papel muy importante en esos procesos de generación del bosque o de sucesión forestal algo que también voy a mencionar y que me sirve para ligarlo con la otra parte del caso 3 que les estoy presentando de la amazonía es que nos dimos cuenta que muchos de los patrones que se presentaban en digamos desde el punto de vista de los taxones vegetales estaban en concordancia con lo que pasaba con el laguito ese laguito es el laguito que les decía que estaba por detrás donde si vivía gente también la espeliotema de la caverna de tigre perdido y también parcialmente con el registro del lago en ese momento además pudimos intuir que los cambios ambientales que se estaban dando en esa cuenca del lago Limón estaban reflejando cambios que eran a nivel regional o sea que era algo que estaba pasando en esa zona pero que había detonadores regionales que los estaban propiciando y en ese sentido entonces vamos a ver cómo podemos pasar de un registro de polen que nos da este tipo de información que es reducida a una zona a esta zona de la cuenca del lago que en este caso es pequeña y entonces lo que quiero que ahora hagamos es que hagamos como un zoom out en este último caso que les voy a presentar lo que vamos a hacer es un zoom out y ahora ya no vamos a ver ese punto específico del lago Limón sino vamos a ver ese lago Limón unido con otros registros y cómo eso más bien nos permite poder entender qué pasó en cierto momento con la vegetación en la Amazonía en este ejemplo que les estoy presentando ya no utilizamos un registro para nada sino que utilizamos 39 registros de polen de los cuales había varios registros que no estaban publicados que eran completamente nuevos que eran datos nuevos que uno de ellos es el caso del lago el lago Limón y en la gráfica de la parte inferior lo que pueden observar es que quisimos hacer una cuestión de también que la gente viera el control de calidad en cuanto a la resolución y podemos ver que había registros que tenían muy alta resolución como el caso del registro de Limón y algunos que tenían un poco más baja resolución se hizo un filtrado también de los 39 registros se utilizaron todos pero también había un peso digamos por la resolución si era más alta o más baja ¿verdad? ¿por qué esto por qué hacer este compendio de todos esos lacos? o sea ¿qué es lo que se quería contestar? ¿qué es lo que se quería saber? resulta ser que y esto es bien conocido ¿verdad? aproximadamente el 90 al 95% de las personas indígenas murieron al contacto con los europeos ¿verdad? a partir de estos datos históricos es que se empieza a hacer la inferencia de que a partir de de esa de esa muerte masiva de seres humanos se produce una intensificación en la reforestación y también que esto produce un incremento o una intensificación en la fijación de carbono recuerden que el Amazonas siempre ha sido ¿verdad? visto como como un almacenador de carbono pero también puede ser un liberador de carbono es un lugar que puede almacenar un montón de carbono pero la deforestación intensiva también puede generar que se convierta en un liberador de carbono entonces la postulación durante mucho tiempo era que justamente en este periodo se dio una captura de carbono por la intensa reforestación y recuperación del bosque y un incremento en la fijación de carbono justo en el momento en que se dio ese contacto con los euroteos resulta ser que en este caso ¿verdad? lo que ocurre cuando eso pasa es que tenemos ¿verdad? una ocupación humana ¿verdad? hay una deforestación y un cultivo de áreas y luego cuando se empiezan a dar los abandonos de los diferentes asentamientos ¿verdad? lo que la buena teoría dice es que hay una sucesión temprana que más o menos tarda de unos 60 hasta unos 60 años luego para llegar a esa sucesión media tenemos de 60 a 100 años y luego para tener un bosque maduro un bosque primario podríamos hablar de más de 100 años ¿verdad? en la gráfica las teorías lo que decían o probaban es que efectivamente hubo una fijación de CO2 por eso ven que hay un pico una disminución de las concentraciones de CO2 en la atmósfera y estaban relacionadas con esa llegada de los europeos a América del Sur lo que nos dimos cuenta al utilizar esa gran cantidad de registros es que no era así o sea que no era que al momento del contacto y después se daba un incremento en la densidad de la vegetación sino que como pueden ver ahí de hecho la gráfica de la derecha muestra un zoom ¿verdad? de ese periodo de 1550 a 1750 que corresponde con eso que se llama The Great Dine ¿verdad? y como podemos ver resulta ser que no hay una sincronía en un incremento sostenido siempre podemos ver que en algunos sitios de hecho en ese mismo periodo hubo un decrecimiento digamos de la cobertura de la cobertura vegetal evidenciada por una disminución de los taxarbóreos y que en algunos casos no se detectó ningún cambio y en algunos casos hubo un incremento en la gráfica de la izquierda lo que les muestro fueron esos registros de alta resolución y aquí lo que se está planteando es el porcentaje de poling únicamente que está relacionado con bosques ¿verdad? generalmente taxones taxones arbóreos pero como pueden ver es muy interesante porque no se presenta un incremento sostenido digamos en este periodo porque de ser así deberíamos haber tenido todos los puntitos en verde aquí se los muestro una gráfica un poquito un poquito diferente ¿verdad? esto es como una una gráfica en barras la 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 parte que es de 1550 a 1750 es la que corresponde con el grey dying y es la que está en gris más oscuro ¿verdad? pero si se dan cuenta que es lo que pudimos detectar con los 39 registros que resulta ser que ya había un incremento sostenido de algunos de de la recuperación del bosque ¿verdad? como pueden ver que ya desde antes del grey dying teníamos aproximadamente un un 10% de incrementos en algunos en algunos casos y en algunos sitios ¿verdad? entonces ¿qué es al final lo que podemos percibir? que el abandono de las tierras y la regeneración de la vegetación ¿verdad? posiblemente ¿verdad? como muestran los datos ocurrió entre unos 300 y 600 años antes de que llegaran los españoles esto no quiere decir que el grey dying no provocara un aumento o que fuera un elemento potenciador de esa regeneración de 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 la selva amazónica pero sí que el proceso venía dándose previo ¿verdad? y que posiblemente las pandemias europeas los conflictos sociales ¿verdad? los cambios ambientales contribuyeron también a abandono y cambios ecológicos previos a la llegada de los españoles como pueden ver les he presentado una serie de registros que pueden contestar diferentes preguntas desde cosas tan específicas como poder evidenciar qué pasa después de que ocurre un incendio y que hay una recuperación y que se pueden ver los taxones pioneros o salvo un poco más a una escala un poco más pequeña y local hasta una cuenca como la cuenca de Chalco que es bastante grande y que resume la historia de la vegetación de una gran área hasta una serie de registros palinológicos que nos permiten reconstruir qué pasó por ejemplo en un área tan grande como la Amazonía ahora depende mucho de los registros de la calidad de los registros y la densidad de los registros las preguntas que podamos contestar sobre cómo fue la vegetación en tiempos más allá de los registros históricos y sin más les quiero le quiero dar muchas gracias a la academia por invitarme a dar esta charla voy a hacer un par de comerciales nosotros tenemos unas redes por si nos quieren seguir nos pueden seguir en Paleolab UCR en Facebook en Instagram somos Paleolab guión bajo UCR quiero agradecer y también quiero reconocer a Tais y a Dani que están en esa fotografía que son una siguiente generación de palinólogas y paleocólogas que espero que tengamos en el país y muchas gracias y no sé si tienen algunas preguntas con mucho gusto estamos aquí para aclarar contestar para hacer suma alguna de las preguntas que tengan lo que quieran nos vemos en el próximo